Yo vivía tan distinto, algo hermoso, algo divino, lleno de felicidad. Yo sabía de alegrías, la belleza de la vida, pero no de soledad. Pero no de soledad, de eso y muchas cosas más. Yo jamás sufrí, yo jamás lloré, yo era muy feliz, yo vivía muy bien. Hasta que te conocí, vi la vida con dolor. No te miento, fui feliz, aunque con muy poco amor. Y muy tarde comprendí que no te debía amar, porque ahora pienso en ti, más que ayer, mucho más. Yo jamás sufrí, yo jamás lloré, yo era muy feliz, pero te encontré. Yo no quiero que me digas si valió o no la pena el haberte conocido, porque no te creo más. Y es que tú fuiste muy mala, sí, muy mala conmigo. Por eso no te quiero. No te quiero ver jamás. Hasta que te conocí, Ana Gabriel. Hasta que te conocí, vi la vida con dolor. No te miento, fui feliz, aunque con muy poco amor. No te quiero.